Hola, soy Paula Guisado y voy a daros la bienvenida en nombre de todas las chicas. Estamos aquí celebrando nuestro aniversario, que es una cosa que nos hace muchísima ilusión. Uy, se oye un poco mal. ¿No? Vale. Mara Alfondo, que es una de las chicas poderosas que vela por nosotras, y el resto, que os los voy a ir presentando. Hace un año estábamos aquí, en realidad, y también en el Instituto de Empresa, con este eslogan, ¿no? Somos las historias que contamos. Y nos gusta mucho esta frase, porque creemos en ella, y por eso vamos a empezar contándoos una historia, que es la historia de por qué estáis aquí, y por qué estamos nosotros aquí, y por qué están chicas poderosas en España. Ella es Mariana Santos, que es la persona que empezó, ¿no? Ella es la chica poderosa primigenia, y es una periodista muy top, que un día se dio cuenta de lo importante que eran las redes femeninas, y empezó a hacer estos eventos, sobre todo en Latinoamérica, y fue creciendo la cosa hasta que, de hecho, se dedicó por completo a ese proyecto en el que creía, y fue moviéndolo por todo el mundo. Mariana conoció a Mar, que es otra periodista muy top que tenemos por aquí, y que si algo tiene es que tiene contactos por todos lados, y está siempre deseando colaborar en cosas y echar una mano. Y Mar conocía a Micaela. En un evento en Lisboa, hace poco más de un año, coincidieron las tres, Mar presentó a Micaela a Mariana, y Micaela, cuando descubrió lo que eran chicas poderosas, dijo, esto hay que hacerlo en España, ¿no? O sea, ¿por qué no existe todavía? Y la verdad es que fue cuestión de muy poco tiempo, que empezara a crecer, y que se montara el primer evento que hicimos, como os decía, hace un año, y que se ha ido, o sea, esta gente que veis aquí, bueno, esa soy yo, esa es Ana Gómez, Ester Rebollo, Ana me conocía a mí, Ester conocía a Micaela, Carola conocía a Ester, pero también conocía a Ana, luego me conocía a mí, luego Patricia conocía a Ana, me conocía a mí, también conocía a Mar, Jimena nos conocía a todas, Elvira también conocía a Carola, Miriam conocía a, bueno, en fin, como podéis ver, esto se ve un poco pequeño aquí, oiga, es una red, y veis todos los vínculos que tenemos, faltan muchos, pero me parecía importante que viéramos desde el principio cuál es la idea y de dónde nace y por qué crece Chicas Poderosas, porque vamos a hablar hoy mucho de redes, tenemos aquí a María Luz Peinado, que nos va a contar por qué esto es importante y cómo se hace una red, aquí hay redes que son naturales o espontáneas, tenéis un grupo de WhatsApp, que es el de mis amigas, y de dónde viene parte de la gente que luego acaba siendo también Chicas Poderosas, luego hay redes más profesionales, donde trabajamos, y luego hay redes que construimos, y esta es una de las redes que construimos. ¿Y qué hacen esas redes? Bueno, pues hace un año hicimos... Hace un año hicimos este primer evento, fueron dos días, igual nos vinimos un poco arriba, porque fueron dos días de no parar, de un montón de charlas, de eventos, y creo que de inspiración, la gente se iba, vosotros os ibais de aquí diciendo que qué bien, que hay ganas de volver a juntarnos, que cuántas ideas, que qué ganas de hacer cosas. Y eso es lo que ha hecho que siga habiendo y que un año después estemos aquí. En este evento, que decía que igual nos vinimos arriba, acabamos bailando flamenco. ¡Asa! 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 ¡Ole! ¡Asa! ¡Ole! ¡Asa! ¡Ole! ¡Asa! ¡Asa! ¡Ole! ¡Asa! ¡Ole! Os hacéis a la idea, hoy no va a haber flamenco, salvo que... ¡Ole! ¡Asa! ¡Ole! ¡Asa! Pero eso es lo del flamenco, por ejemplo, es una de esas cosas en la que yo no creía mucho y que luego salió genial. O sea, es una... No sé, fue como una eclosión de esos dos días. Después hicimos un segundo evento, justo antes de las primeras elecciones generales de este año, donde tuvimos también charlas sobre género y cobertura política, talleres de cómo verificar durante unas elecciones. Tuvimos un tercer evento, hace un par de meses. Este fue un poco más específico y pequeñito, que es la idea que queremos hacer, poder hacer eventos más pequeños y más periódicamente. Aquí trajimos a gente muy top a hablarnos de cómo hacer un currículum, de cómo prepararnos para una entrevista, teniendo trabajo o no teniéndolo, cómo vendernos en el mejor sentido de la palabra. Y después de todo esto, pues estamos aquí y la red... ¿Sí se ve? Ahora es más grande. ¿Veis esos puntitos amarillos? Hay nombres de toda la gente que ha ido viniendo y cada vez que hacemos un evento nuevo y cada día que pasa, esa red va creciendo. Y eso es lo que esperamos que siga pasando después de este evento, que sigamos creando una comunidad que al final es para lo que hacemos esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!